Ella es una chica vito a quien le gusta con mi mantejo Ella te envuelve bailando te envuelve Ella es una chica sensual que le gusta verme sudada Ella te envuelve bailando te envuelve Como baila esa chica como no me besa nena Como baila esa chica no me puedo controlar Ella es una chica de esas que se enamora cuando las besas Que les gusta sentir el vapor extremadamente calor Dime si quieres conmigo yo me atrevo a bailar contigo Si tu quieres yo quiero tenerte en mi cama y me anhelo Sígueme Déjame tocar tu piel te quieres entretener Conmigo bailando después en mi cama guayando Sígueme Déjame llevarte una etapa donde el nene te atrapa Permíteme pegarme como la papa Pasarla bien de eso se trata Oye que muchacha tan guapa Bailando en la pista me mata Su cuerpo me llama Quisiera tenerle en mi cama Sígueme Ella es una chica visual que le gusta con mi mantejo Ella te envuelve Bailando te envuelve Bailando te envuelve Ella es una chica sexual que le gusta verme sudada Ella te envuelve Bailando te envuelve Bailando te envuelve Cuando tu me sanas Será porque tu me lo haces con ganas Olvídate la fama Y dime lo que te gusta que te haga Y dime lo que te gusta que te haga La pasión no se acaba Hazme el amor como en la pista me bailaba O pierde eso Por cierto anoche contigo soñaba Que soñaba Yo no se Usted gritaba duro mientras yo le daba Ella te envuelve Ella es una chica visual que le gusta con mi mantejo Caca Ella te envuelve Bailando te envuelve Ella es una chica sexual que le gusta verme sudada Ella te envuelve Bailando te envuelve Bailando te envuelve Lleva Tau